¿Qué es el cambio climático? ¿Cómo podemos evitarlo? ¿Qué consecuencias tiene? El cambio climático se produce por una alteración que afeita al clima y que por la contaminación las consecuencias pueden intensificarse. El cambio climático no es un fenómeno solo ambiental, sino que también tiene consecuencias económicas y sociales. La influencia humana es evidente, y si no se le pone freno, el cambio climático hará mayor la probabilidad de impactos graves e irreversibles, como el aumento en los índices de mortalidad debido a las inundaciones, tormentas, sequías y olas de calor, ya que las poblaciones empobrecidas no tienen recursos para poder adaptarse a los cambios que se produzcan. Pero aún así, el cambio climático nos afecta a todos y a todas. Hay muchos impactos socioeconómicos que nos tendrían que preocupar, como por ejemplo los megaincendios, la falta de agua potable, los daños en las cosechas y en la producción alimentaria y los riesgos en la salud. Todo eso implica enormes pérdidas económicas, así que tenemos que intentar cambiar hasta los más mínimos detalles para intentar disminuir el cambio climático, ya que lo que parece basura, al final al mundo censura.